El Frente a Frente es presentado por Target. Hay historia entre estos dos conjuntos. Se enfrentaron el año pasado, Pulpo. No fue una buena sonrisa para el cuadro del siglo de serie. Sí, el América se hizo muy pronto en el marcador. Básicamente en el minuto cinco y con eso controló las acciones del mismo. Después que ganó de más goles. Y bueno, evidentemente el 61% perteneció mayormente a lo que viene siendo la escuadra del América. Que comandó las acciones de principio a fin. Aquí tenemos a los árbitros para el día de hoy. Todos encabezados por el gato, Marco Antonio Ortiz. Junto a Cristian Yabeque Spinochias. Conoce lo que es jugar en esta cancha. Pero para el otro equipo, ex-LAMC. Listo todo. Desde Carson, California. Silvatazo. ¡Bienvenido sea todo! Viene el desborde de Chafairo. Neil Russell dejando a Reeder en el camino. Pide Jaden. Servicio que termina estampándose en Reyes. La Cuerra Rodríguez. Tratando de buscar a Valdez. Lo encuentra. Falta sobre el chileno. Tiro libre para el América. Qué bueno. Todo provenía. Venía la pelota de derecha a izquierda. Pero con un ritmo muy accesible para que recorriera línea de escuadra adversaria. En este caso. De pierna derecha, viene Valdez buscando justamente. Bajo. Igual y... De mis tiempos. Recientemente de usted, señor Zúñiga. Rodríguez interiorizando. Rodríguez con el toque para... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No me pongo de pierna! ¡De rodillas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De los Ángeles de la América! ¡Todo lo hizo Rodríguez! ¡Todo lo hizo Brian! ¡El pase de Valdez! ¡Y el rayito! ¡La va a guardar! ¡1-0! ¡Evidentemente que si uno desde acá arriba de repente hace el comentario de cuál pudiera ser la forma adecuada para América para sacarse esa presión de encima, por supuesto que los entrenadores todo esto lo estudian Rodríguez. Y lo digo en una zona donde si acompaña a alguien de los dos que salen contra el Roscox y se va deshojando la margarita, ¿no? Por eso la importancia de... De pierna derecha buscando el primer palo, cabezazo defensivo de Valdez. ...para Teutcher. Ahora la posibilidad con Hartle. Viene el islandés. ...dicando superar a... ¡Qué bien! ...es de lejos. Va para superar a Jaden Servicio. Había pedido... ...tratar de ganarle la espalda. Ahora bien Thomas Connell. Disparo de larga distancia. ...que al prefer... ...para Reyes. Demasiado largo, muy impreciso Reed. Dos esperan dentro del área. Sigue Chapayro. La barrida de Reed. ...serse desordenado en el terreno de juego. Y no es lo mismo. Es un gran nivel el que tiene desde hace un par de temporadas. Sino que aparte es un tipo que va previendo la jugada. Vaya, está bien enganchado y viviendo. Para este partido Andrés Jardine con Cáceres. Y con Crisis América la puede hacer valer. Buscando la pared. ¡Chiquita! Era complicado. Llevaba mucha potencia el pase para Diego Valdés. Y la devolución... ...que viene por ahí. Simon Banchard la deja. ¡Increíble! Se sacó de las redes. Se lo pierde St. Louis City de forma dramática. Más clara imposible. ¡La tuvo St. Louis Pulpo! Sí. Es Reyes que termina con su honesta. Miquito distribuyendo para Rodríguez. Va a entrar. St. Louis City viaja el esférico. Sale Purky con los puños. Le va a... Porque viene Jaden Reed. Servicio bueno. Creo que se le... ...que te cambia el momentum. Como Diego Valdés buscando activar... De esto se trata el fútbol, ¿no? De que cuando generas una jugada, por más espectacular que sea... Puede dar la vuelta. Henry le vuelve. ¡Ah, bueno! John adentro. ¡John adentro! Trata de trabajar. Ay, mano. Infracción de Dos Santos. Será... Viene el peligro. Durkin amaga. No. A Vivita. La deja a Vivita. Thorinson. ¡Bueno, el pase! A Valdez. A recuperar Chiaro. Argo le envío el cabezazo por una diagonal. ¡Qué atajada! ¡Bara gol! Mantiene al América en cero. ¡Qué atajada monumental! Centro elevado. Cabezazo que por posibilidad... Un equipo que va a estar así durante todo el partido. No va a bajar los brazos. Va a continuar por momentos con este ritmo tan agresivo que tiene. Lindo partido el que tenemos aquí en Apple TV. Para definir al próximo cuarto finalista de momento. ¡Ya estamos de regreso! En el otro. Servicio flotadito le queda... Quedó complicado. Se había votado Simon. Le queda ahí a vacilar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Zailu Sere! Tremendo contragolpe que termina Basilev. Incrustando al fondo de las redes. Y al 49. ¡Estamos empatados! Y ahí entra en vigencia cuando siempre mencionamos que hay que terminar las jugadas. América apenas unos segundos antes ha perdonado al Escuadra de San Luis. Desde que vuelve a intentar darle un toque de más. Lo que decía usted del América. Sí, por eso mencionaba Cascarita. Ojo con Yaro, ¿eh? El defensa central del Escuadra de San Luis. No español. ¡Qué linda la jugada! Centro para Henry. Acelera el alemán. Rompe líneas. ¡Penal! 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 ¡Qué control orientado hizo! ¡Para San Luis Lichnowski! ¡Con la infracción! ¡Me quedo con lo que dices! ¡Viene de pierna derecha! ¡Viene el Uber! ¡Penal! ¡Gol! ¡De San Luis Sede! ¡Le dieron la vuelta! ¡Es otro partido Lumen desde los once pasos! ¡Llegar a San Luis! ¡1-2! Platicábamos de nuestra previa y evidentemente entre nosotros lo divertido que iba a ser este partido, Landeros. Independientemente del resultado, este tipo de partido no se... Hidalgo desde zona 14 la levanta a Rayito. Le queda Henry, pide penal. ¡Pide penal y es penal! ¡Penal para el América! ¡Qué partido! Dice que fue con el codo. No levantas el brazo, nada más como cuando bailas la conga, señor Landeros. Le metemos sabor con el hombro. Carga sobre Ritz, servicio con la zurda de primera. El cabezazo de Horizon. Cuatro contra cuatro. Lufe con el pase para... Saura en cobertura. Puede pasar tampoco. Enches, complicado pero logra meterse. ¡Chiquito! Probando contra Roman Burkic. Cada tiro de esquina. Para ingresar, ahora les confirmamos el tercero. El cambio de juego la van a mantener. Activa. No le pudo pegar limpio al esférico y no le da la cobertura. Viaja al esférico buscando a Aguirre. Ahora, dentro del área, la levanta. Para Aguirre lo desplaza, no pueden... Entre dos. Buena pantalla. Aguirre con Sánchez. ¡El chiquito! Burkic. Rosita. Levanta la mocha. Le queda a Vandé. Charda observa el panorama. Saca el servicio. Llega Vandé. Golazo. Gol. Gol. En América. Lo hizo Vandé. Al 79, Diego le empuja. Una gran ejecución. Y estamos empatados. 12 a 2. Recibe Reid. Servicio que logra solventar. Lufen. Centro de pierna derecha. Buen centro. No, no pudo conectar. Al final, Nock Vittorison. ¿Qué pase le estaba poniendo el alemán? Hombre, centro de Diego Valdés. Corte defensivo. Mano. Mano y penal. Penal para la América. Ahora sí. No puede engañar a nadie. Tomás Totland, el pillado. Y tendrá la oportunidad para volver a tomar venta. Penal confirmado. Viene Brian Rodríguez. Viene Rayeto. ¡Gol! ¡El América! 86, Brian Rodríguez. La entierra del fondo de las redes. América vuelve a tomar ventaja. Tres a dos. Como se debe de cobrar un penalti con determinación. Después de la con... ¡Gol! Nhiệm bật này nó... B��z mel. Bớt là nóng rồi. Nhìn nữa chưa chín rồi. Kìa. Có hay nên ăn chín. Có mây quả thơm thơm lên trên trên kia. Khả năng chuẩn bị chín. a 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 hay khoảng 5.000 con cá các kiểu à ừ ừ a 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 Cái vũ sữa này tán đẹp không phết đây nhờ ừ ừ ừ ừ ừ ừ rồi chúng ta sẽ di chuyển về nghỉ trái lao nhá ừ ừ